... ...pues ahora al concluir el congreso... ...tengo que decir que estoy muy satisfecho... ...de cómo se ha llevado el congreso... ...de la participación que ha habido... ...del ambiente que hemos tenido entre todos... ...y yo creo que va a dar muchos frutos... ...porque el congreso lo que quiere es... ...es caldear el corazón y despertar el deseo... ...de anunciar a Jesucristo... ...y hemos aprendido muchas cosas en el congreso... ...primero, hemos vivido una experiencia eclesial... ...muy fuerte, porque... ...estábamos casi 3.000 personas... ...venidas de toda la diócesis... ...los que estábamos eran todos de la diócesis... ...y de realidades muy distintas... ...de parroquias distintas... ...tanto de la zona rural como la zona urbana... ...gente procedente de movimientos... ...los profesores... ...en fin, era muy variado... ...es el primer fruto... ...a la experiencia eclesial que hemos vivido... ...después en las ponencias... ...pues hemos recibido unos criterios... ...bastante claros... ...sobre cuáles son los contenidos fundamentales de la misión... ...en la primera ponencia ha sido... ...sobre las inquietudes del corazón humano... ...que ahí es donde hay que conectar... ...si queremos acercarnos a la gente... ...hay que conectar con aquello que sienten... ...y viven y desean... ...que en el fondo son también nuestros propios deseos... ...ahí hay un ámbito común... ...que nos une a todos... ...esa primera ponencia... ...que ha sido muy bonita... ...de don Monseñor Sánchez Toca... ...después la segunda ponencia... ...ya sobre el lenguaje... ...cómo hablar de Dios hoy... ...qué lenguaje usar... ...un lenguaje que sea inteligible... ...al hombre de hoy... ...y también a través de los medios... ...y las posibilidades que hoy... ...la ciencia y la técnica nos permiten... ...todo el mundo... ...el mundo de las comunicaciones sociales... ...todo el mundo digital... ...que es muy importante... ...y después la tercera ponencia... ...pues el que le ha hecho don José Rico... ...sobre ya... ...Jesucristo... ...pasión del misionero... ...así lo ha titulado él... ...la pasión del misionero... ...el amor a Cristo... ...el encenderse del amor a Cristo... ...cuando uno está lleno de... ...del Señor... ...pues es que te sale espontáneamente... ...eres misionero... ...porque... ...porque te sale de dentro... ...no es algo artificial... ...no es un compromiso que tomas... ...una responsabilidad que te cargas... ...no es que... ...y decía una cosa... ...muy... ...que a mí me es muy sugerente... ...es que el misionero tiene que tener... ...un poco alma de niño... ...y los niños... ...los niños cuando están contentos... ...y cuando... ...han vivido algo que les ha gustado... ...que les ha dado la herida... ...inmediatamente lo comunican a los demás... ...van a sus padres a decirles... ...lo que les ha pasado... ...porque están contentos... ...pues así... ...el misionero... ...tiene que hacer... ...tener ese alma como dice Jesús... ...que... ...que si no os hacéis como niños... ...no entraréis en el reino... ...pues podríamos... ...parafraseando este texto... ...decir, si no sois como niños... ...no podréis misioneros... ...misioneros del amor de Cristo... ...no estoy solo... ...no estoy solo... ...no estoy solo... Gracias.